¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal si tú eres nueva o nuevo por aquí. Mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ven por el título del video, traemos una batalla frontal entre dos bases. Ambas son de larga duración, pero una es mucho más económica que la otra. Así es que si quieren ver quién va a ganar, las invito a que se queden conmigo. Es importante mencionar que el objetivo de este video es exclusivamente demostrar que tan bien funciona una versus la otra, bajo exactamente las mismas condiciones. Y esto lo estoy haciendo porque creo que a veces pudiéramos tener la dudita sobre hacer una inversión como la compra de la base de Stilauder, que es mucho más cara que la de Revlon. Entonces, ¿valdrá la pena hacer la inversión? Este es el objetivo del video. Yo espero que a ustedes les saque de dudas y a mí también, porque la verdad es que sí quiero ver quién se desempeña mejor. Aprovecho también el momentito para mandar unos saluditos. El primero va para Facu Robles, ella es del canal Lucy y Marti. Aquí va tu saludo con todo y beso tronado. También va otro saludito para Malena Carotti. Muñequita, otra vez tu saludito con beso tronado. Y finalmente para Golden Glamour 81. Un último beso tronado. Si tú quieres saludos, por favor, házmelo saber en la parte de los comentarios, que yo con todo gusto te los mando. Ahora sí, vámonos con el video. Con la finalidad de no hacer tan largo este video, les voy a comentar qué es lo que ya he hecho de manera previa en el rostro. Obviamente ya traigo adelantado parte del maquillaje de los ojos. En mi rostro ya me había aplicado mi hidratante. Dejé que actuara un poquito de tiempo y después me apliqué un primer. El que utilicé ahora es el Matti Fine Primer de City Color. Dejé que actuara también un poquito. Y para sellar el primer utilicé el HD Finishing Powder de NYX con una capita muy ligera y es aquí hasta donde vamos. Y ahora voy a aplicar de cada parte de mi rostro las bases. Del lado izquierdo, para ustedes el derecho, voy a estar aplicando la de Revlon. Y del lado derecho, para ustedes el izquierdo, voy a aplicar la de Stilauder. Que bueno, la de Stilauder yo espero que me dé cobertura suficiente porque como pueden ver, la pubertad ha llegado a mi ser. Y sí, traigo muchas imperfecciones. Así es que voy a empezar con la de Stilauder. La aplico a puntitos. Y ahora voy con la de Revlon. A ver si aquí no se nota mucho la diferencia de tono. Uy, creo que sí. Porque este de Revlon sí es más clarito. A ver si integrando todo no me veo tan diferente. Y ahorita ya nada más estoy en la parte de difuminar el corrector y nuevamente volví a utilizar el Pro Longwear Concealer de MAC. Y esto ya nada más lo estoy difuminando con una brochita y así ya aparentemente veo un poquito más integrado los tonos y ya no se ve tanta diferencia. Ya terminado de difuminar el corrector, voy a seguir utilizando el mismo polvo de NYX para sellar y esto lo voy a estar haciendo como pueden ver con una esponjita. Ya me adelanté bastante, hice contorno, puse blush, también iluminador, ya terminé de maquillarme en realidad. Y ahorita como último paso voy a estar aplicando un fijador. Y les muestro que son las 9.3 de la mañana. Yo ya nada más voy a terminar de peinarme y me voy corriendo a la oficina. Así es que al ratito nos vemos. Estamos llegando de la oficina, hoy salimos temprano, temprano entre comillas, porque hoy es 10 de mayo y aquí en México festejamos a las mamás. Así es que la mayor parte de las personas que trabajamos solemos trabajar hoy solo mediodía, aunque ya salí a las 3, no es mediodía. Pero bueno, se agradece de todas maneras. Les muestro que son las 4 de la tarde, lo que quiere decir que ya llevo 7 horas maquillada. Y lo he comentado en videos anteriores, pero lo vuelvo a comentar por si es la primera vez que estás aquí. Yo cuando me maquillo en la mañana digo que invierto suficiente tiempo para no estarme maquillando más en el transcurso del día, no estarme retocando. Yo no soy una persona que lleve un polvo y que me esté retocando el maquillaje. Lo más que hago en el transcurso del día es que si me veo brillosa, pues me quite la grasita y tan tan. Hoy no lo hice por la prueba de estas dos bases. Y bueno, como ustedes pueden ver, sí estoy shiny, pero sorprendida con estos resultados porque estoy mucho más brillosa del lado de Stilauder. No he encontrado mis papelitos absorbentes, así es que hoy para evidenciar un poquito más la grasita voy a estar utilizando un filtro de café que tuve que cortar a la mitad. Pero creo que así va a poder ser más evidente que tanta grasita tengo porque sí, de verdad, aquí estoy viendo hasta en el nacimiento de la fosa nasal que hay. Mucho. Después de haber retirado la grasita, que aquí se nota también mucho la diferencia entre un lado ya mate y el lado que todavía no está. Sí, me sigo viendo perfectamente bien maquillada, todavía tengo hasta iluminador. Bueno, ahora voy con el lado de la Revlon Color Stay, se me estaba olvidando el nombre. No sé si se alcancen a ver mucho, pero de este lado sí hay un poquito más de grasita que de este lado. Esto es después de 7 horas, así es que se me hace con la última parte del video porque les muestro que ya pasaron 13 horas prácticamente que llevo todo el maquillaje. Y después de tanto tiempo, como pueden ver, estoy muy brillosa del lado de Estilador. Mientras que del lado de Revlon me mantengo mucho mejor. He de decirles que la verdad es que yo no me esperaba estos resultados. Y bueno, voy a retirar un poquito la grasita para que veamos. Veamos, sorprendida, veo un poquitín, un poquitín de iluminador aquí, pero aquí sí es mucho más notorio. Y también en esta parte que tengo un barrito enterrado y que ya se oscureció la zona, ya aquí ya es más evidente, aquí ya se empezó a botar un poquitito. Pero bueno, retirando dos veces la grasita, ahorita les puedo decir que sí me veo maquillada, aunque se ve mejor el lado de Revlon. Para finalizar estas pruebas, lo que a mí me gusta hacer es tomar tantita agua micelar y ver al final del día qué tanto producto queda sobre el rostro. Entonces ya preparé los algodoncitos y me voy a empezar a regular el maquillaje. Y después de 13 horas, estos son los resultados. Del lado de Stilauder tengo mucho más producto versus el de Color Stay. Sin embargo, la prueba o esta batalla tenía como finalidad de mostrar el desempeño de una sobre la otra y ver quién me daba un mejor acabado por más tiempo. Y es por eso que tengo que dar la corona en esta batalla a Revlon Color Stay. Estoy sorprendida, de verdad, se los juro. Y no por desconfiar de Revlon Color Stay, sino porque pensé que Stilauder iba a ponerse un poquito más rígida, dar un poquito más de batalla. Y, oh, sorpresa. Ustedes lo vieron que de verdad aquí ya no traía tanto iluminador, que me brilló muchísimo más que la de Revlon. Tengo dos videos que les pueden servir también de referencia. En uno, yo ya había puesto a prueba Revlon contra Infallible de L'Oreal. Si no has visto, aquí lo voy a dejar como video sugerido. Y también el link lo vas a encontrar en la cajita de información. Y tengo otro video hablando de la duración de Stilauder, que creo la usé 15 o casi 16 horas. No recuerdo bien. Vale la pena que les eches un ojito. Si es que no lo has hecho, también lo voy a dejar aquí como video sugerido. Y el link lo encontrarás en la cajita de información. Quiero cerrar este video de una forma un poquito más dinámica y voy a lanzarles una pregunta. Después de haber visto el desempeño de estas dos bases, ¿ustedes comprarían la de Stilauder? ¿Sí o no? Yo espero que este video les haya gustado. De ser así, por favor háganmelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, no sin antes invitarlas a que se suscriban, compártanle, den like, que me hagan llegar algún comentario de petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.